No olvides suscribirte a este canal, compartir el video y activar la campana de notificaciones. Si Mil Máscaras, Tinieblas, El Halcón y Chicano Power fueron protagonistas de extraordinarias campañas publicitarias, el último gran ejemplo justo para cerrar la década de los 70 fue La Máquina Salvaje, un personaje ideado ya no por Valente Pérez ni Héctor Valero Meré, quienes fueron especialistas en dar vida a figuras de gran impacto, sino por Ricardo Morales, mejor conocido como Candadito, que logró quizá la más grande creación de su carrera periodística. Hoy en día en nuestra lucha libre mexicana, los gladiadores están acostumbrados a los equipos revolucionados, pero por aquellos años no eran tan comunes, es más, cuando alguno surgía era presa de las críticas y La Máquina Salvaje no fue la excepción. Naciendo su concepto de una película protagonizada por Paul Reynolds, donde daba vida a un jugador de fútbol americano, Candadito ideó una vestimenta fuera de serie y entre gran propaganda nació La Máquina Infernal, primer mote utilizado por el venezolano Cacique Mara, que en realidad poco duró con el mismo, pues por problemas laborales con su creador le hizo apartar su camino y tomar la decisión de jugar con fuego en busca de la superación. Por eso, aceptó participar en una ruleta de la muerte, donde para su desgracia fue destapado junto con Masked Marvel ante América Salvaje y Septiembre Negro. Pero un proyecto tan ambicioso como el del exjugador de fútbol americano expulsado de la liga dada su brutalidad y teniendo que refugiarse en la lucha libre, no podía morir ahí, y más cuando habían surgido personajes paralelos, pero similares, como Bull Power, un exbeisbolista y el propio América Salvaje, un excrack del equipo de Cuapa, así que Lalo Mercado fue el elegido para encarnar el personaje. Todo un acontecimiento fue su presentación en la empresa mexicana de lucha libre, aunque las revistas de la competencia de lucha lo trataron bastante mal, y eso, aunado a su poca fortuna en el clan coliseíno, lo hizo emigrar al elenco de los independientes, ocupando inmediatamente sitios estelares, tanto en el Palacio de los Deportes y principalmente en el Toreo, y esto, además de su extenuante campaña en provincia, lo impulsaron a las máximas alturas. Es por eso que muchos envidiaban poseer su máscara tales como El Solitario y Villano Tercero. No obstante, la máquina salvaje decidió jugar todas sus cartas y lo hizo ir por la leyenda inmaculada de Blue Demon, a quien una tarde de noviembre de 1979 se dio el lujo de retar humillándolo junto a la Bestia Roja, mientras el vapuleado Demon se acompañó de un también humillado solitario. Ese combate fue el detonante para la lucha de máscaras contra el demonio azul a realizarse en el Palacio de los Deportes el 2 de diciembre de 1979, cayendo la máquina salvaje en un sorprendente dos caídas al hilo, y para acrecentar su dolor, a los pocos días fue víctima de Villano Tercero, el duelo de máscara contra cabellera en la arena Nesa. Destapado, la máquina salvaje ya no fue lo mismo, y aunque Lalo Mercado hizo varios intentos por ver a planos estelares, utilizando otros equipos de futbolista, la diosa Fortuna ya no estuvo con él, y más aún que el personaje se había desgastado con otras versiones, como la Super Máquina, Destructor de Ídolos, Super Bowl, Coreback, entre otros. Pero el tiempo pasó, y posteriormente, quien diera vida a este personaje, acudía a las funciones luchísticas en la Arena México, como un aficionado más, quizá añorando esa gloria que por corto tiempo alcanzó. ¡Gracias por ver el video!